Jalisco es uno de los estados de la república que cuenta con una gran variedad de lugares para conocer en cualquier momento, principalmente para los amantes del tequila, bebida nacional originaria de esta entidad. Si quieres vivir una experiencia única rodeado de los agaves donde se obtiene el oro líquido, el pueblo mágico de tequila será el destino perfecto para recorrer las fábricas y conocer un poco más sobre esta cultura jalisayense, 100% mexicana. Recorrido verde En ocasiones anteriores hemos presentado un par de detalles sobre las cosas que puedes hacer en tequila, como visitar el famoso recinto de José Cuervo, en donde podrás conocer la popular finca de la marca, así como dar un recorrido en el tren más importante del municipio. Sin embargo, tequila aún tiene muchas sorpresas que ofrecer, y aunque todo está relacionado con la popular bebida mexicana, si no eres amante de esta, puedes encontrar otras opciones para tener un grato momento en esta ciudad de Jalisco. Si te encuentras en Guadalajara será mucho más fácil llegar a este pueblo mágico, gracias a que se encuentra a sólo 69 kilómetros de distancia. Tequila, además, también tiene cerca a Tepic, 154, KM, Nogales, 150 kilómetros, Aguas Calientes, 285 kilómetros, Colima, 247 kilómetros, y Guanajuato, 336 kilómetros, por lo que podrás realizar un inmenso recorrido en lo que llegas a este destino tequilero. Aunque mencionamos que tequila tiene otras opciones para conocer, la realidad es que más del 50% de sus atracciones tiene relación directa con esta bebida, no es para asmenos, la primera destilería fue instalada en 1600 por Pedro Sánchez de Tagle y desde ese entonces se ha mantenido en el gusto de los pobladores. Sí, todo tiene tequila, pero no necesariamente tienes que tomar la bebida para sentirte parte del pueblo, ya que los museos, las casas y las coloridas calles te envolverán para fusionarte con la comunidad. Toma en cuenta que visitar tequila significa estar bajo el sol la mayor parte del tiempo, la temperatura en promedio es de 23 grados centígrados, por lo que la temporada más fría del año es de diciembre a febrero, mientras que la más calurosa es de mayo a septiembre. En los meses restantes, marzo, abril, octubre y noviembre, las lluvias torrenciales visitan a tequila, por lo que deberás escoger en cuál temporada prefiere recorrer el pueblo mágico sin morir en el intento. ¿Sabías que en tequila se encuentra un pequeño volcán? Sí, se trata de una estructura inactiva, oculta bajo los valles boscosos que forman parte del municipio, gracias a su peculiar forma ha sido bautizado como el chichón del bosque. Si te animas a aventurarte en este bosque frondoso, podrás encontrar la gran diversidad de flora y fauna que habita en este bello lugar, por ejemplo, bosques de cedros, bosques nublados con juníperos y magnolias, y claro agaves. Mientras que admirarás venados, coyotes, tejones, lagartijas, zorros, mapaches y algunos reptiles y aves que habitan en el bosque del volcán de tequila. Sin duda tequila tiene todo para que vivas una experiencia especial entre sus calles y bosques. Recuerda que existen tours especializados que parten desde Guadalajara y que llegan directo al centro de este municipio, también puedes tomar el tren de José Cuervo para visitar directamente la fábrica más importante de la bebida nacional. Con información de tips para tu viaje, tequila-méxico.com, donde ir y el clima. Fotografía ilustrativa tomada de revista Aventurero. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!